El Poder Judicial autorizó el allanamiento de cinco inmuebles vinculados a la investigación de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por el caso Odebrecht. Medida fue autorizada por el juez anticorrupción Jorge Chávez Tamariz y es encabezada por el fiscal José Domingo Pérez. Muy bien, ahí estamos viendo la documentación al respecto. Ese es el caso de Susana Villarán y las coimas que recibió.